Juntos en la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Y arrugan los bailes y se compró una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Ramos con la bochona, nadie te puede igualar La bochona, nadie te puede igualar Y la chona se ve y la gente le dice Es mejor que la chona para la tarea Y la chona se ve y el poque se toque Y el dolor no que merece un trote ¡Jájate! 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 ¡Qué bonito el ritmo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito porque le goce, porque le baile! ¡Llébele, llébele! ¡A dos por uno! Baila con una y sale bailando con cuatro, algo así Y la chona, de la chona, de la chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice que no se crece con ella Y adiós van los bailes y se compró la botella Y adiós van los bailes y se compró la botella Se arranca la canción y la chona luego me busca bailador Y la chona luego me busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te pedí igualar Bravo, bravo, chona, nadie te pedí igualar Y la chona se mueve y la gente le grita De mi forma y la chona, para adelante ahora linda Y la chona se mueve y la gente le grita Y la chona se mueve y la gente le grita Y a ver de todo lo que te pide su padre Y la chona, ¿dónde anda?